Desde el 99 se hacía un concurso de pintura y escultura, desde deporte, ofertado a todas las escuelas. Se reúnen 25 piezas entre pinturas y esculturas que fueron ganadoras de cada una de las ediciones. Y hay que decir que tienen una calidad muy estimable, porque se presentaban a cada edición un buen número de obras y lo que se seleccionaba finalmente estaba muy bien. Forman parte del fondo de arte porque desde el principio que se hizo el concurso la idea era que las obras ganadoras formaban parte de nuestro fondo de arte, que ya es un fondo de patrimonio artístico muy importante, con más de 3.000 piezas, piezas de todo tipo, de actores muy importantes. La pintura y el deporte forman parte de un mismo ideal integral de formación, de conocimiento, de disfrute, lúdico.